Arrancamos el video hablando de todas nuestras elecciones. Primero les contamos que las superpoderosas ya están en Melbourne preparándose para enfrentar este martes a Jamaica por los octavos de final del mundial. Y tras terminar la fase de grupos, por supuesto, tendríamos reconocimientos para alguna de nuestras cracks por su gran actuación. El último fue para Linda Caicedo que se metió en el top 5 de jugadoras en la fase de grupos según la AFP que la destacó diciendo. La delantera de 18 años del Real Madrid demostró a la audiencia global el talento que ya había desplegado en categorías juveniles. Marcó en su debut en un mundial absoluto contra Corea del Sur y volvió a haber puerta en la sonada victoria de Colombia ante Alemania 2-1. Ese fue uno de los goles del torneo hasta ahora. En cuanto a la selección sub-23, hoy se dio a conocer la convocatoria de Héctor Cárdenas para un microciclo de trabajo con la idea de probar nuevos jugadores para el futuro. Los únicos que repitieron convocatoria fueron Alejandro García, Abuel Oliveros, Vladimir Angulo, John Rojas, Juan Camilo Loaiza y Luis Felipe Mosquera. Pero en pantalla les estamos pasando la imagen de la lista completa de convocados para que la puedan ver. Hoy no tuvimos muchos partidos de los nuestros, pero John Córdoba fue titular en el Krasnodar en la Liga de Rusia. Joan Mojica debutó con el Osasuna en la derrota 3-2 ante Alavés. Pasamos a Brasil, donde en Sao Paulo siguen felices por la llegada de James y hoy Cafú, uno de los jugadores insignia del club, habló con As sobre nuestro 10. Por otro lado, ayer les mostramos la foto de Sebastián Villa entrenando con un club de quinta división española, pese a no tener contrato vigente con Boca. Por lo que Leonel Gancedo, director técnico del Lanzarote, explicó la razón de las fotos que se filtraron. Somos un club amateur y tengo buena onda con los representantes del jugador. Vino por el fin de semana a la isla y le ofrecimos moverse un poco con el equipo. Por ahora, Villa está en una batalla legal con Boca Juniors por la situación de las últimas semanas, pero esta novela parece estar muy lejos de acabarse. Tras el gran partido nacional ayer en la Copa Libertadores, Maxi Cantera, uno de los jugadores más destacados, habló con los medios y analizó así el partido. Uno como jugador está a disposición del cuerpo técnico y de sus compañeros. Me dijeron que la indicación era tratar de tener la pelota. Todo el mundo vio que el partido por la mitad de la cancha casi no pasaba y nos costaba agarrarla, pero por momentos el equipo jugó muy bien. Otra noticia que alegra la hinchada es el regreso de Franco Armani, que muchas veces ha asegurado que se quiere retirar con la camiseta verde puesta. Y hoy su agente, Nicolás Petro Pulso, dijo esto en entrevista con Conexión River Platense. Estoy seguro de que va a cumplir su contrato y retirarse en Nacional, porque es una persona de palabra. Seguro que va a hacerlo. Hoy tiene contrato y lo van a cumplir, y después tiene la intención de retirarse en Atlético Nacional. Otro equipo que ayer ganó su partido fue Millonarios venciendo 2-1 a Zaragoza en un amistoso. Por eso Alberto Gamero dijo esto al finalizar el encuentro. Esto que le mostramos nosotros al Real Zaragoza le sirve a ellos para su torneo, y también nos va a servir a nosotros lo que ellos propusieron. Afortunadamente las opciones que tuvo Real Zaragoza tuvimos hoy un arquero inspirado que nos ayudó a ganar el partido. Fue de mucha intensidad de ida y vuelta, en el que ambos mostramos el deseo de querer ganar el partido. Para terminar les contamos que empieza la fecha 4 de nuestra liga con los partidos entre Huila vs Alianza Petrolera y Águilas Doradas vs Once Caldas. Sao Paulo sacó esta camiseta conmemorativa para celebrar la llegada de James. Colombia vs Alemania fue el octavo partido con más hinchas en las gradas en la fase de grupos del Mundial Femenino. Santos confirmó la salida de Daniel Ruiz del equipo. ¡Suscríbete al canal!